A ver, platícame, ¿cómo va? ¿Mejor? Mejor ya. Anoche ya como que... ¿Depues que se lo dejé aquí? Sí. Ya en la noche ya como que ya con más hambre, ya más activo. ¿Respondió rápido entonces? Sí. Sí, sí, se lo dejó mucho la diferencia. Entonces, pues vamos a continuar el tratamiento y al parecer, cuando respondes muy rápido, pues hoy acaba. Bueno, te doy para que le des mañana, para que no ocupes traerlo. Ok. No ocupas traerlo ya mañana y ahí se acaba. Que también sirve mucho cuando lo traen a tiempo. Sí. Lo traen a tiempo y responden más rápido. Nada más vamos a continuar el tratamiento. Sí, ya veo que anda de mirón con la perrita. Sí. Mira, parece gallo. Es gallo, Flavio. Gracias. Gracias. Gracias.